Hagan caso, pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazo Que peleen si no que corran, que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y también la cerra, y el que no va ante presión que ya me da la borra Que peleen si no que corran, que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y también la cerra, y el que no va ante presión que ya me da la borra En el validaje saben que traje, curto el mambo en el viaje, cicatriz y aprendizaje Si son buenos que bajen, y si dicen que son chorros no trabajen Berretines que lo banquen y no se tranquen, los turros siempre estamos ¿Y las turras como están? ¿Y el calle? Yo estoy tranqui, par de rinquin voy pa'l ranking Calle expresa y el capi, pa' estos calipati Atentamente la banda de los millones Que peleen si no que corran, que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y también la cerra, y el que no va ante presión que ya me da la borra Que peleen si no que corran, que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y también la cerra, y el que no va ante presión que ya me da la borra Me pido más rápido, fumó, tiró humo y me pongo más simpático Clásico, mágico, mami te doy látigo y cuando quiere cátigo Me pide socorro, yo la corro y me pongo más maniático Le gustan los nenes como yo que no sean básicos Nos filmó al garete esquivando todo el tránsito Tenemos juguetes que son todos automáticos En la calle nos conocen, nos dicen lo problemático Que peleen, sino que corran Que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevida y también la zorra Y el que no va ante presión, que ya me da la gorra Que peleen, sino que corran Que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevida y también la zorra Y el que no va ante presión, que ya me da la gorra ¡Empeza! Yo soy CF, mami 7, 2, 3 ¡Burra! Que peleen, sino que corran ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!